En las últimas horas han ocurrido diferentes hechos importantes aquí en la región y usted podrá conocerlos a continuación en nuestro clip informativo de jueves 10 de agosto. A través de un decreto emitido por la alcaldía de Valledupar, nuevamente quedó prohibido la circulación de parrillero hombre mayor de 14 años en la ciudad. Jaime González se retiró del escenario político. A través de un comunicado a la opinión pública, manifestó que renunció a la candidatura a la alcaldía de Valledupar por razones ajenas a su voluntad. Y también agradeció el apoyo a las personas que lo han estado acompañando en el proceso político. Bueno, aquí tiene la gente de Villa Jaquidí, cerrando la 44. Habitantes del barrio Chiriquí y Villa Yanet bloquearon por varias horas la avenida 44 de Valledupar por la falta de servicio de agua potable, además por las altas tarifas de aseo. En la avenida Kennedy de Aguachica, a sur del Cesar, Fultimado avala el comerciante Juan Carlos Álvarez Solano, de 58 años. Habitantes del barrio Álamos del corregimiento Loma de Calenturas, jurisdicción del Paso Cesar, respaldan el proyecto político de Jesús Ortiz, candidato a la alcaldía del Paso Cesar. Iniciamos en el temprano, como de costumbre, el recorrido en todos los barrios del corregimiento de la Loma, finalizando el día de hoy, recorriendo el barrio Álamos, porque aquí... ¡Gana siempre! Con las 12 y 19, ¿están escuchando el escándalo que hay? Desesperada, así se encuentra una mujer quien denuncia altos ruidos por establecimiento nocturno ubicado al lado de su vivienda en el barrio Las Delicias de Codaci. J. Vidal, un reconocido generador de contenido de la capital del Cesar, aspira al Consejo de Valledupar para seguir trabajando de la mano con la comunidad. Que si hay alguien que conoce los problemas de la ciudad es este servidor, y los conozco porque todos los días me los comentan, no tengo necesidad de salir a buscarlos, la gente, las personas me escriben y tengo en mi cabeza mil problemas que tiene la ciudad de Valledupar, así que yo no voy a llegar a inventar un problema o voy a ver qué voy a hacer, tampoco voy a llegar al Consejo Municipal. No, de ahora en adelante es que yo voy a empezar a... No, yo tengo años en esto. Por orden judicial en el municipio de Becerril, El Diego Enrique Torres Basto de 26 años y Usmayra Sánchez Castilla de 39 años fueron capturados por el delito de tráfico, fabricación o portes de arma de fuego y municiones y tentativa de homicidio. La Alcaldía de Valledupar dio inicio a las obras del Centro de Desarrollo Infantil entre los barrios Villatazzi y Tobías Daza. Más de 250 menores y madres latantes serán beneficiados. No teníamos recursos y gracias a ella que insistió en el tema de buscar los recursos ante el Gobierno Nacional. Tocamos las puertas, nos duramos tres años tocando las puertas al Gobierno Nacional hasta que al fin aseguramos los recursos. El cantante Rafa Pérez regalará un carro el día del lanzamiento de su álbum musical Mi Mejor Versión para uno de los asistentes en el Parque de la Leyenda Vallenata el próximo 22 de septiembre. 22 de septiembre, Parque de la Leyenda, mi mejor versión.